Hola que tal mis amigos, hoy nos encontramos en Tlalpujagua, Michoacán, un pueblo mágico maravilloso, el cual es conocido como el lugar de la eterna navidad. Y hoy nos tocó venir a conocer este maravilloso restaurante que tanto nos habían recomendado y este restaurante se llama La Terraza. Nos dijeron que había unas vistas impresionantes y que la comida sabía muy rica y sobre todo que el menú era variado. Pero acompáñanos a conocer este maravilloso lugar y vamos a ver que hay en el menú y que es lo que nosotros vamos a pedir. Así es de que vamos a conocer este maravilloso restaurante en Tlalpujagua, Michoacán. ¡Gracias! 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 Así es de que ya estamos sentaditos ubicados en la mesa y vamos a ver que es lo que vamos a pedir para comer, ya que traemos bastantita hembrita después de haber recorrido lo que es el pueblo mágico de Tlalpujagua. Y aquí estamos viendo el menú, la verdad está variadísimo, no es muy caro, es económico y te la vas a pasar de lo mejor porque desde aquí, desde donde estamos comiendo, tienes unas vistas increíbles. Así es de que aquí está el menú, ya vieron lo que ofrecen y vamos a ver que nosotros nos pedimos lo siguiente. Nos pedimos una racherita, la cual viene acompañada con frijolitos refritos, una ensalada y pues ya saben, no puede faltar la salsita deliciosa, aparte trae unas papitas con chorizo riquísimas. Además, como buenos mexicanos, no puede faltar la deliciosa salsita y las tortillas recién hechas, las cuales saben maravillosas, así es de que tienes que venir a la terraza aquí a Tlalpujagua a comer. También nos pedimos un pollito a la plancha que está acompañado de lechuguita, tomatitos y una deliciosa jarrita de agua natural. Así es de que está delicioso este restaurante, tienes que venir a comer y apreciar las hermosas vistas que tenemos desde este lugar. Y recuerda, conoce, viaja, disfruta, aprende, respeta y diviértete a donde quiera que vayas. Siempre hay algo nuevo que aprender, ese consejo te doy porque tu amigo Monty Puck soy. Y nos vemos en el próximo video. ¡Las aventuras de Monty!